¡Suscríbete al canal! La Calle Angosta tiene una cueca en su nombre Tiene pueblos con sed, los hijos que se van Donde no pasa el tren y crece el cariño En San Francisco hay un templo del saber Y un trío de cristal Ángeles sin adiós, madres en soledad Santa María Dolor Barrios de la ciudad, esquina de Aranjuez Boda en la catedral Viene mi tierra ayer, escrito sobre el mar Al héroe de Chancay De ser aquí Del algarrobo abuelo Aquí Hijo del río seco De ser aquí Mi corazón de tala Aquí Soy Valle del Coltana De ser aquí Viento en la Carolina Aquí Desierto en la salina De ser aquí Cortesa de algarrobo Nacer aquí en San Luis Vivir y morir aquí Un libro de Chancay De ser aquí De ser aquí Del algarrobo abuelo Aquí Hijo del río seco De ser aquí Aquí, mi corazón de tala, aquí, soy valle del conlara, nacer aquí, viento en la carolina, aquí, desierto en las salinas, nacer aquí, corteza de algarrobo, nacer aquí en San Luis, vivir y morir aquí, nacer aquí. Aquí, furia del chorrillero, aquí, domingo en el potrero, nacer aquí, Cristo de la quebrada, nacer aquí, venado de las pampas, nacer aquí, en vuelo de jilguero, nacer aquí, de abuelo, soy un verso, nacer aquí, en San Luis, vivir y morir aquí, vivir y morir aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!